¡Suscríbete! ¡El hacha asesina ha matado a todos! ¡El hacha asesina, el rey de México! ¡No! ¡Esa es la mía, pero bueno! Pero a mí me la pelan, ahorita agarro mi cuchillo y uso mi super cañón de artillería para hacer la mierda de todos ustedes, hijos míos. Y me preparo para disparar mi cañón de artillería contra esa flecha azul, no sé qué mierda sea. ¿El carrete está grabando? ¡Dispara! ¡Pum! 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 ¡Ninguería! ¡Pesada! ¡Oh, mierda! Bueno... No sé qué le pasó a este amigo, pero lo maté. ¡Ay, pero qué risa más pendeja! ¡Yo agarro a Mario! ¡Mario! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El hacha asesina! ¡Sí, rey de magia! ¡Ya! ¿Cuántas carretas? ¡Me las pagarás, rey de magia! Y ahora tenemos el hacha asesina versus... ¡Ajajaja! ¡Boló! ¡No! 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 ¡Nos hemos formato! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, hijos míos, me preparo para utilizar mi arbolito de Navidad. Vamos a matar a Santa porque no da regalos. Mierda, no vio nada con este arbolito de Navidad. No sé si me puedo llegar a matar algo. Solo se me antojan los caramelitos. Eso yo tengo. Ya morí. Ahora le toca el turno a mi carrito estibador. Vamos a ponernos un poco motorizados. ¡Ah! Lo maté al desgraciado. ¡Viene a ese! ¡Ah! Una mina. Pisé una mina y explotó el carrito. Bueno, un automóvil contra una espada. Sigo a su madre el automóvil. Y para el final, voy a agarrar mi estacota que parece verga de burro. Justamente para metérselas en sus culos, hijos míos. Y esto fue todo, hijos míos. Comenta, califica y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!